Bienvenidos a mi graduación de primaria, promoción 2016-2021. Soy Danisela Dayana Macías Flores, del sexto B. Quiero ser doctor en medicina. Agradezco a mi papá Daniel incondicionalmente porque juntos somos invenciles. Gracias mamá Estela por apoyarme en todo. Obtuve dos premios de primer lugar, en dibujo y en ciencias sociales. Agradecimiento eterno a mi abuelita Dorita, porque me apoyó en mi educación hasta quinto de primaria en el año 2020, que nos dejó físicamente. También se ponen bien Luciano Cesté Montero Vázquez. Aquí Luciano. Muy bien, adelante Danisela. Y por acá Luciano. Se pone en pie Valeria Milagros Mori Sano. Acércate por acá Valeria. Y detrás de Valeria, Dominio Augusto. Pérez Rodríguez. Viajará, se irá, pero quedará en el recuerdo, el cariño, la amistad, los momentos, porque son únicos en esta etapa de nuestra vida. Y por ello, para este Vindis, quiero realmente sentirme feliz por esta nueva etapa de vida de nuestros hijos. Y como todos lo sabemos, lo decimos, ¿decierto? ¿Qué decimos? Arriba, abajo, al centro y adentro. Brindamos con la promoción de sexto grado. ¡A y B! ¡Que Dios bendiga a nuestros pequeños! Gracias por eso. Y nos van a lanzar su virrete como señal de felicidad y de graduación. Cuidado con las telas. Bajito nada más, no lo lancen tan fuerte. ¿Listo? Ahí va. ¡Promoción 2021! ¡Oficialmente graduados! ¡Arriba! ¡Eso es! Ahí va. ¡Fuertes palmas, por favor, para nuestros pequeños! Vamos a pedir que puedan tomar asiento a los padres, porque a continuación... Muchas gracias, adicciones para todos y feliz graduación. Ya que las todas son personalizadas. Así no generamos confusiones. Salimos y está de vuelta el grupo más trabajador. Gracias a mis compañeros por los momentos de amistad que se vivió en la primaria. Voy con unas ansias de aprender más en la secundaria. Por apoyarnos. Y Dios siempre los bendiga en sus labores maestros. Meta cumplida. Voy por más premios a ganar. Voy a la secundaria a estudiar. Cuidado. Y en el tribunal. Vol me a seguir. Y ya menos. Cuando se portale. Y y. ¡Hasta de vuelta el grupo más trabajador. Gracias por ver el video.